Ahora sí salvadoreños vamos juntos a ganar, arriba con la selección. Tenemos dos notas en esta sección, la primera no tiene que ver directamente con la selección nacional, pero ya que ha habido una corriente de opinión ligando la aspiración legítima del señor Brian Hill, bueno del joven Brian Hill de ser naturalizado salvadoreño, y que la relacionan directamente algunos con la selección nacional, pues la hemos metido por supuesto en esta sección. Esto fue la semana pasada, ¿verdad señor López? Sí. Esto fue la semana pasada, un diputado del partido Arena, a quien vemos ahí en esta toma de ese día, pues dijo que llevaría a la comisión de juventud y deportes, o de educación y deportes, cultura y deportes, gracias, Entonces, la solicitud para naturalizar de manera express, digamos, a Brian y eventualmente se supo también que a sus dos hermanos. Pues hasta ahí dejamos el tema, pero esta tarde se conoció que al seno de la comisión hay al menos cinco de los doce diputados que tienen que discutir al respecto, que no están dispuestos a dar sus votos, considerando que ha habido demasiados trámites de esta misma índole en muy poco tiempo, son diputados de dos de las bancadas representadas en esa comisión, y pues nada, creo que es un giro inesperado en el tema, aunque antes de que mis compañeros intervengan, solo aclararle al público que Brian, a partir de la nueva ley especial de migración y extranjería, aprobada en nuestro país hace apenas siete meses, porque eso fue en abril de este año, Brian tiene al menos, satisface al menos dos de los incisos del artículo que habla sobre las naturalizaciones, de modo que si Brian, si su familia decide recurrir a la dirección de migración, pues no te digo que la vaya a tener fácil, pero tampoco la va a tener difícil, porque reúne completamente, me parece, requisitos en dos de los posibles casos. Rodrigo. Vamos a ver, yo soy de acuerdo que un extranjero que ha vivido aquí en El Salvador mucho tiempo y que quiere someterse al proceso de nacionalización, pues no, no necesita ayuda de atajos, no necesita ayudas express, creo que también vimos el caso de Rafa García, de Víctor Rafael García en Alianza, me parece que fue una total pérdida de tiempo para la Asamblea Legislativa, no tienen nada que estar haciendo en un caso como ese, sin embargo, algunos argumentos de los involucrados en el caso me parecieron muy fuera de lugar, desafortunados y, no sé, algún otro adjetivo que mejor nos ahorramos, sí. Ah, sí, sí. Porque oí que dijeron de que no votaban porque le quitan una plaza a un nacional, Brian Gil es nacional, un futbolista que se forma en El Salvador, que da sus primeros pasos en la liga, que tiene años de vivir aquí, es tan nacional como ustedes o como yo, o como los diputados, o un entrenador que se ha formado aquí, por ejemplo, yo a Rubén Alonso no lo considero un extranjero, a la chochera costilla no, no es un extranjero, son salvadoreños que han vivido acá, que su vida la han hecho acá. ¿Por qué dicen que le va a quitar la plaza a un nacional? Bueno, ¿qué es un nacional? Yo no estoy de acuerdo que Brian Gil sea un extranjero. Ahora, que tiene que seguir los pasos legales que todos los extranjeros que siguen, de acuerdo, que no se le ayude, pero que no le digan de que le va a quitar una plaza a un nacional, me parece, a mí me parece absurdo. Sí, la argumentación no fue la mejor realmente. Coincido, coincido mucho con lo que dice Rodrigo, pero lamentando, eso sí, que en un periodo, ¿cuándo fue lo de Rafa García? ¿Fue este año mismo? Sí, fue este año. Fue este año. En un periodo tan corto se extendió por esta misma vía, Rafa García, Matías Coloca y Hermo Estradela. Tres jugadores que, tres extranjeros, que no tienen más de cinco años de vivir en El Salvador. Contrario de Brian Gil, que sí lo tiene y que sí puede ayudar en algo a la selección nacional. Eso es lo único que yo lamento, que a Brian Gil ahora, por esta vía, se le diga que no, y a las otras personas sí se le haya concedido todo de una manera más fácil. Y también recalcar que Brian Gil lo puede hacer siguiendo las vías adecuadas. Eugenio, ¿qué te parece que termine este asunto en una discusión entre diputados? Mira, yo considero que en este momento el país tiene dificultades mucho más importantes que resolver. Que dejen de andar perdiendo el tiempo. Si le hubiesen querido ayudar al fútbol, ya hubiesen intervenido la federación. Esas son medidas concretas, pero nacionalizar a un solo jugador, o que si le quita una plaza a un nacional, eso no es ninguna solución para nuestro fútbol. Que se pongan serios y que trabajen en lo que tienen que trabajar. Puntual. Bueno, insistimos, hay al menos dos incisos del artículo 156 de la nueva ley especial de extranjería y inmigración, a los cuales se puede acoger Brian Gil con completa facilidad. Y bueno, teníamos que consignarlo, porque esto va como en episodios. Este es el segundo episodio de esta historia. Tenemos otro tema de Bluetooth. Este también tiene que ver con la semana pasada. Es otra historia que ha ido como en capítulos. Gracias.